Como cualquier hogar, la estación de bomberos de Guanajuato Capital se llenó de regalos, tamales, intercambios, música y adornos navideños para celebrar la Nochebuena. Sin embargo, fue un poco diferente, pues se trata de una fiesta en la que en todo momento se debe estar alerta. Fue ahora sí que de cada quien, unos trajeron espagueti, otros lomo, otros trajeron ponche, otros prepararon ensalada de manzana, aquí pues lo hicimos muy ameno, muy familiar y pues si cenamos, también tratamos de cenar temprano porque ya sabemos más o menos que a cierta hora empiezan los servicios, entonces cenamos, brindamos, nos dimos el abrazo y pues ya aquí terminamos y aquí amanecimos. Decidí estar aquí porque es también mi otra familia, es una familia, aquí somos una familia y a pesar de que no podamos estar a lo mejor con la familia de sangre, con los seres que queremos, pero tenemos también una responsabilidad y una enorme pasión por ayudar a la población. En esta ocasión, la alarma de emergencia sonó únicamente para siniestros que se pudieron controlar, lo cual les alegró aún más la noche. Estuvo movido porque a veces no acabas de comer y ya salía una cosa, pero pues bueno, así es esto y creo que es importante no perder el ánimo. Realmente, o sea, estuvo movido a la noche principalmente por pastizales, ya no situaciones tan graves, pero aún así teniendo presencia de incidentes de ese tipo, más que nada por la pirotecnia o por algún fuego que no se controló. Aunque dejan atrás la celebración tradicional al lado de sus familiares, la pasión por ayudar a quienes más lo necesitan es lo que los mantuvo alegres en esta fecha tan importante. Es la primera vez que no estoy con mi familia, pero aún así pues ahorita tenemos tanta tecnología que no faltó la llamada, la videollamada y pues estuve en contacto con ellos en todo momento, pero sí, sí se siente distinto el no estar presente. Me proyecté con mi familia y dije, si alguien de mi familia ocupara apoyo para alguna situación así de urgencia, pues qué más que alguien pudiera apoyarles. No sé qué pasaría si no hubiera un cuerpo de bomberos o de emergencias en alguna ciudad, porque como te comentaba, a pesar de que queremos estar nosotros, estar también con nuestra familia, pero es vital por cualquier cosa que se suscite en el transcurso del día, de la noche, de la madrugada, pues poder apoyar. Y al día siguiente no faltó el tradicional recalentado de Navidad, que compartieron felices como una gran familia. Informo para TV4 Noticias, María Valencia.